Yo siendo el jefe de esta tribu Como últimamente está pasando tanta queja Con tribus contraria Yo he reunido a todos los caciques Habidos por haber Para que hagamos las paces Como nuestra tradición es fumar Todo aquel cacique que me ha hecho No pudo venir a la conferencia Favor de sacar su pipa Y fumar con nosotros La pipa de la paz Y a bailar la danza bugalú Que dice así No pudo venir a la یfe de la ju Ranú Y a bailar mi Y a bailar la danza bugalú Y a bailar la danza bugalú